La Secretaría de Impulso Agropecuario evalúa más de 33 mil solicitudes de apoyo que recibió en ventanillas y que han sido categorizadas en 37 áreas. Los resultados serán dados a conocer a mediados de junio, informó su titular Rafael de la Peña Bernal. Acabamos de cerrar ventanillas, las ventanillas se abrieron desde el día 11 de abril y se cerraron algunas, la mayoría el 11 de mayo y cuatro de ellas se cerraron el 14 de mayo. Ya tenemos ahorita inscritos, ya con sus folios de inscripción, acerca de 33 mil solicitantes que no van a ser los beneficiados. Nosotros de acuerdo al recurso presupuestal haremos un estudio donde se les da su carta de aceptación una vez que vamos a checar que lo que nos dijeron es verdad, que si tienen el predio que están trabajando. De la Peña Bernal hizo hincapié en que el gobierno del estado apoyará a los verdaderos productores que trabajan en el campo tlaxcalteca. La población va a empezar a ser apoyada, todos los que tengan verdaderamente y estén trabajando su tierra porque es una de mis metas. Voy a apoyar al verdadero productor, no al que pide el paternalismo, papá gobierno que me das y se lo gastan. A quien esté trabajando, quien lleve programas sustentables y sostenibles, se les va a estar apoyando desde este año y los próximos cinco años. Entre las áreas de atención se encuentran desarrollo rural, contractores, chiqueros, techados e invernaderos. En el rubro de agricultura se otorgan semillas, fertilizante o maquinaria para el campo, mientras que en ganadería se entregan borregos, vacas y asemilas, por mencionar algunas. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez.